Oh, ya, sí. En estos pies me puse a volar. En esta boca me entregué entero. En estas manos perdí la vergüenza. En este pecho temblé de miedo. En este cuerpo negocí mi hambre. En estos ojos lloré por amor. En la soledad me hice vicioso. En el amor me hice pobre. En la calle me puse precio. En la noche me regalé. En un poema arruiné mi vida. En este cuerpo nací varón. Pero chupándote la pija yo me hice hombre. ¡Vamos! 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 Gracias.